Vamos a su hermano Adrián X, le canto, adiós Todas las mañanas yo le canto adiós, por darme la vida y también su perdón Todas las mañanas yo le canto adiós, por darme la vida y también su perdón Por eso te digo en esta canción, abro tu boca, dale gloria a Dios Por eso te digo en esta canción, abro tu boca, dale gloria a Dios Levantando las manos, dando una vueltecita, y todos aplaudiendo Así se alaba a Dios, con el mundo cantando, y ni cuando lo amas Y todos aplaudiendo, así se alaba a Dios Alábales, 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 corazón 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 Alores, 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 de corazón ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Ahí no más que dos!